hola amigos muy buenos días qué tal cómo se encuentran todos aquí les traigo un vídeo más les vamos a mostrar este proyecto vamos a trabajar en este vehículo el cliente no los trajo la noche anterior y la razón que lo tenemos aquí en el garage es porque hoy está lloviendo y estábamos esperando ese mal clima entonces decidimos que el cliente no los trajera para que si nosotros pudiéramos trabajar temprano y les vamos a mostrar el proceso y también les voy a decir dónde conseguir los materiales ok así es que asegúrate de mirar el vídeo y si esta es tu primera vez bienvenido a nuestro canal y no te olvides darnos un like y suscribirte si te gustaría aprender más cosas bueno nos seguimos mirando ahorita ok este es el vehículo es como le mandé la imagen al cliente el ejemplo así es como vamos a ver que se mire va a ser muy cercano bueno amigos ya estamos cortando el vinil y déjame les comento algo rápido que me sucedió la clienta quería este color en particular desafortunadamente como muchos dijimos de saber a veces estamos haciendo planes y las cosas terminan pasando de otra forma resulta que la cortadora atravesó el vinil y luego eso no fue lo malo lo fue que contábamos con un muy limitada la cantidad del límite de vinil entonces está un poco preocupado porque me arruinó parte del vinil y pues era contadito lo que teníamos y bueno creo que esto es lo que nos da miedo a muchos el que a veces suceden cosas que uno no espera y nada más quería mencionar algo rápido que por eso es la razón que estamos aquí nosotros no los emprendedores es para solucionar los problemas o los retos o para llenar esa demanda que hay de productos que la gente está buscando entonces eso uno debe de comprender que esa es la misión de uno es de solucionar los problemas entonces si tú no te gusta estar en situaciones donde te sientas fuera de tu zona de confort entonces realmente el emprendimiento no es recomendable para las personas que no les guste estar así incómodos entonces es una cosa que quería hablar mientras estamos cortando aquí lo que estamos quitando el exceso de vinil y vamos a enseñarles ahorita como lo haciendo poco a poco ok ya le estamos poniendo la cinta para transferir el vinil en el auto y estos cuadros son las registraciones aquí vamos a poner colocar las las otras imágenes y mientras hagan encaje perfecto todo va a estar bien por eso es que usamos estas alineaciones porque ahora sí vamos a limpiar el área con agua jabón y un poco de alcohol es lo que trae este líquido que ya lo estamos alineando lo único que notamos es que la superficie es media rara aquí tiene curvas entonces vamos a tratar de alinearlo lo más que se pueda hacia abajo pero al final se va a mirar un poco diferente por la forma que van a tomar las las curvas pero bueno vamos a ver qué ok ya lo pusimos la cinta azul es de la preferida porque evitamos dañar la pintura lo más que se pueda hasta ahorita no hemos tenido ningún problema honestamente y así lo vamos haciendo uniformemente y con cuidado y tratando de evitar lo más que se puedan las burbujas lo que ya ahora le vamos a quitar la cinta con cuidado también está muy bonito el color es como un color bueno en inglés le llaman a tío pero es parecido entre azul y verde como azul y verde aquí en la cámara como puedo observar se mira más azul pero es pero vamos a cortar el papel de la parte donde están las registraciones para que podamos ver y alinear esa parte que sigue ahorita así para que podamos bien ver bien exactamente dónde tenemos que alinear todo estamos alineando ahora lo que va a hacer en el número de teléfono vamos a evitar ponerlo todo junto porque la parte de abajo se mira como curviada entonces queremos evitar que agarre mucha atención al momento de estar aplicando el vinil ahorita van a ver cómo a qué me refiero con eso vamos a dividirlo así en varias secciones y como ya está aquí sostenido el diseño no nos tenemos que preocupar va a estar todo bien y de preferencia en cuatro secciones pero tres incluso estaría bien pero así así vamos a ir evitando toda la atención ya si uno se agarran atención ya no nos tenemos que preocupar si nada más es un solo una sola sección al menos ya no a todo le va a afectar e incluso como ahí son tres números por ejemplo si miramos que una parte de ellos empiezan a agarrar a esa atención podemos aún así cortarlos podemos dividirlos aún así ya ven esto me refiero aquí es donde a se extiende a tener tensión pero así lo evitamos dividiendo el diseño que tuve que usar la lámpara porque si está un poco oscuro aquí y para tratar de alinearlo lo más posible porque ya estamos alineando la última parte ahora ok alineamos ahí y ahora ya podemos ponerle un tape encima ya sabemos que está bien al a la medida y todo ahora vamos a usar una medida la parte de atrás va a hacer el mismo proceso entonces no va a haber necesidad de grabar todo pero al último les voy a mostrar el resultado final donde ustedes pueden conseguir sus materiales es us cutter y dejaré la información en la descripción voy a dejar el link para que ustedes lo sigan y también voy a dejar el link a mi otro canal de en inglés de youtube donde ustedes pueden ver otros vídeos que ya está un poco más avanzado ese canal pero es parecido el material sólo que es en inglés pero si tengo ya se podría decir un poco más variado el contenido ahí para que lo visiten también y si les interesa se suscriban bueno amigos muchas gracias por su tiempo y déjenme saber cualquier duda que tengan nos estamos mirando la próxima hasta luego